Salvó a un hombre de sufrir una gravísima cornada durante un encierro taurino. Un toro revolcó a Alfonso Sánchez en la plaza del pueblo cacereño de Alagón. Cuando el animal estaba corneándole, el perro se metió por medio y le salvó la vida. Septiembre del 97. La localidad cacereña de Alagón está en fiestas. Como todos los años, cientos de personas se concentran en la plaza del pueblo para correr delante de un toro bravo. Algunos han ido acompañados incluso de sus mascotas. A este perro su amo lo ha dejado suelto y a juzgar por las imágenes, el animal en vez de asustarse parece que disfruta de lo lindo. Uno de los mozos intenta dar unos pases al estado con una toalla. Pero el hombre se resbala y sufre esta espectacular cogida. En medio de la confusión, el perro acude en su ayuda. Cuando me acogió, únicamente que esperaba que viniera alguien a quitarme los encima. Y vi que no había nadie por allí alrededor, digo, pues este de aquí no se me va, este de aquí ya me mata. Que fue lo que pensé, pero cuando me di cuenta, sentí allí como eso y era un perro que se había enganchado al toro. El can ha mordido al toro en su parte más débil, en la cara, y pese a las espectaculares sacudidas de las que es objeto, no parece dispuesto a soltarlo. La actitud del perro ha pillado a todos por sorpresa y nadie se atreve a separarlos. Parece increíble que un animal de apenas 40 centímetros de estatura sea capaz de enfrentarse a un toro. Pero el bull terrier, que así se llama esta raza, ya era utilizado el siglo pasado en Gran Bretaña, precisamente para pelear contra reses bravas y también contra osos. Afortunadamente este tipo de espectáculos ya ha desaparecido. Y ahora el bull, además de ser un buen perro para el pastoreo, es también considerado como uno de los mejores animales de compañía, precisamente por su carácter noble y cariñoso. Pero si hay algo que distinga a esta raza es su valentía. Los bull tienen una fuerza endiablada en la mandíbula y en circunstancias como esta no dudan en mostrar el coraje de sus antepasados. Algo que en este caso le vino muy bien a Alfonso. Yo no solamente sentí fue agradecimiento que una cosa tan pequeña viniera a quitarme, que gracias a él solo me llevó un racuño. Y luego sentí pena cuando lo tenía eso de bien, de que le pudiera hacer algo a él. A pesar del espectacular enfrentamiento, la fiesta tuvo un final feliz. El toro logró zafarse de la dentadura del bull terrier y ninguno de los dos animales sufrió lesiones importantes. Además, gracias al can, Alfonso logró salvarse de una acogida que pudo haber acabado mucho peor.